Es verdad, como ha dicho David, que mi intervención va a ser más bien teórica, muy sencilla por lo demás y espero que a lo largo de la jornada me voy a beneficiar de todo el saber técnico que se ha convocado aquí a lo largo del día. Pido disculpas también por ser solamente un usuario pasivo del catalán. Felizmente lo entiendo, pero por desgracia no puedo expresarme en catalán. En fin, yo querría empezar con una frase que descubrí hace muy poco, por casualidad, de un autor al que respeto mucho, que es Cornelio Castoriadis, y es empezar como mal. Quiero decir, hablando de corrupción con el propósito, obviamente, de apuntar a un proyecto político de transparencia, pues es advertir sobre el riesgo de una utopía de la transparencia. Quiero leerla porque me parece importante empezar recordando esto. Dice, si por comunismo, esto es una frase de Castoriadis del año 1964, cuando él dirigía Socialismo o Barbaria. Y dice, si por comunismo, fase superior, entendemos una sociedad de la que estaría ausente toda resistencia, todo espesor, toda opacidad, una sociedad transparente a sí misma en la que los deseos de todos se satisfarían espontáneamente o en la que para satisfacerlos bastaría un diálogo alado, jamás contaminado por el simbolismo, una sociedad que descubriría, formularía y realizaría la propia voluntad colectiva sin pasar a través de las instituciones o una sociedad cuyas instituciones nunca tendrían nada de problemático, pues bien, si por comunismo entendemos esto, entonces es necesario decir con claridad que se trata de una fantasía incoherente, de una condición irreal e irrealizable cuya representación misma debe ser eliminada. Se trata, es decir, de un relato mítico, equivalente y análogo a la de un presunto saber absoluto o al de un individuo cuya conciencia habría reabsorbido el ser en su totalidad. Creo que conviene empezar recordando esto para decir de entrada que un proyecto de renovación desde la izquierda, de transformación, debe reivindicar la necesidad de ser traslúcidos más que transparentes. Yo creo que hay que insistir en que en cualquier otro mundo posible habrá que estar constantemente limpiando los vidrios. Y una vez sentado este presupuesto me gustaría abordar la cuestión con un relato muy sencillo, cosas que todos sabéis, pero que quizá ordenándolas de nuevo en un discurso más o menos coherente tengan algún efecto de conocimiento. Yo creo que podemos partir de un esquema clásico, que es un esquema liberal, que a mí en cualquier caso me gusta, que también es un esquema griego, digamos occidental, el que distingue entre lo privado y lo público. De un lado tenemos lo privado, territorio al que pertenece el oikos, la casa, donde está lo íntimo, lo personal, también lo familiar, la reproducción sexual, las propias convicciones, la memoria, la memoria individual, la experiencia individual, todo eso, digamos, que pertenece a lo privado. Y durante siglos, pues, de lo que se ha tratado es de defender nuestro derecho a la opacidad, la libertad de ser opacos. Es un poco el derecho que pertenece a la privacidad, la libertad de ser opacos frente a toda clase de intervenciones, no solo de los vecinos, proteger nuestra casa, el oikos de los vecinos, de los bandidos, pero también de las instituciones del Estado, de las iglesias, etc. Eso es lo privado. Luego tenemos lo público. Y lo público, tal y como lo ha entendido el liberalismo, a partir, sobre todo, de la Revolución Francesa, pues es esa esfera en la que una instancia pretende operar como mediadora o suspensora de los intereses particulares, de los intereses privados. La combinación de Estado-sociedad civil constituye en la esfera de lo público, que al contrario de lo que ocurre con lo privado, hay que defender, precisamente, de la intromisión de las particularidades de los intereses privados en favor del interés común, del interés público. Como sabemos, precisamente, lo que caracterizaba el ancien régime contra el que se hace la Revolución Francesa es, precisamente, la opacidad. El absolutismo es opaco. Y su, digamos, su núcleo simbólico fundamental es lo que se llaman las lettres de caché, las cartas selladas, ocultas, mediante las cuales el rey absoluto podía llevar a prisión, en cualquier momento, sin la mediación de ninguna instancia jurídica, a cualquier súbdito francés. Cuando se deriva a la Bastilla, es verdad que hay pocos presos, pero los que están, están ahí, precisamente, como consecuencia de la emisión de una lettres caché del rey Luis XVI. Contra lo caché, contra lo oculto, contra estas cartas que, sin mediación, podían llevar a cualquier súbdito francés para el resto de su vida a la prisión, pues, se hace la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa, precisamente por eso, lo que reclama es el concepto de publicidad como concepto central de la nueva esfera pública que ese mismo gesto genera. Una esfera pública, por tanto, en la que la publicidad, y es interesante, y luego veremos la perversión, el desplazamiento que ha sufrido bajo la presión del capitalismo este concepto, el concepto de publicidad es el eje mismo de la construcción de una esfera pública democrática. Publicidad y democracia son enteramente sinónimos. La publicidad de la ley, las leyes deben ser públicas, publicadas, todo el mundo tiene que tener derecho a acceder al contenido de una ley, y la publicidad de la propia gestión, la Asamblea Nacional, de las instituciones. Y, por lo tanto, aquí, al contrario de lo que ocurre con lo privado, de lo que se trata es de defender la transparencia de la esfera pública de los intereses privados que están siempre tratando de introducirse en ellos. Y eso incluye también, de nuevo, todo. Es decir, incluye las iglesias, incluye las empresas, incluye la masonería, cualquier organismo, grupo o sociedad secreta que pretenda apoderarse de las riendas de la esfera pública. Bueno, ese es el esquema, ¿no? Lo privado y lo público. El problema es que entre lo privado y lo público hay toda una zona de sombra, una enorme zona de sombra que introduce permanentemente efectos tanto en lo privado como en lo público. Esa zona de sombra que, de alguna manera, el propio sentido común ha aceptado ya como ineludible, es decir, de la misma forma que la derecha ha impuesto el contenido de cierto sentido común, inercial y resistente al cambio, también, paradójicamente, el sentido común es hoy completamente marxista. O sea, en la medida en que todo el mundo acepta que entre lo privado y lo público hay una zona de sombra que llamamos economía, que es la que verdaderamente gobierna nuestras vidas. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que hace la economía con la esfera de lo privado y con la esfera de lo público? Con el derecho, digamos, privado a la opacidad y con el derecho público a la transparencia. Bueno, pues primero hay que explicar brevísimamente de qué estamos hablando cuando hablamos de economía. No estamos hablando de aquello que Aristóteles llamaba economía, estamos hablando más bien de aquello que Aristóteles llamaba crematística. Me explico muy rápidamente y sin querer naturalmente agotar la definición de un régimen de producción e intercambio que Marx nunca pudo conocer del todo después de escribir decenas de libros. Bueno, en todo caso, resumiendo muy deprisa para vincularlo de una manera sencilla con el pensamiento de Aristóteles. Recordamos que lo que ocurre bajo el régimen de producción capitalista es que el ciclo mercancía, dinero o mercancía, que es un ciclo cerrado de consumo. Yo tengo una mercancía y si la convierto en dinero es para adquirir otra mercancía, para el consumo privado. Es un ciclo que se cierra sobre sí mismo. Es sustituido bajo el capitalismo por dos ciclos abiertos, dos bucles infinitos que están íntimamente relacionados. Por un lado, es la inversión del ciclo mercancía-dinero-mercancía, es por lo tanto el ciclo dinero-mercancía-dinero, que es potencialmente infinito, ya digo, completamente abierto e inseparable de otro, que no es estrictamente capitalista, pero que el capitalismo a su vez recoge, que es el ciclo dinero-poder-dinero o poder-dinero-poder, porque también es un bucle infinito y una estructura abierta y potencialmente sin fin. Bueno, el ciclo, digamos, mercancía-dinero-mercancía es lo que Aristóteles llamaba economía, que tiene que ver con el oikos, con la casa. Y, en cambio, el otro ciclo, el ciclo dinero-mercancía-dinero, es lo que Aristóteles llama crematística. Y para Aristóteles la crematística, que consiste precisamente en que la riqueza es fuente de hambre, dice Aristóteles, cuando de pronto la satisfacción es fuente de hambre, cuando cualquier mercancía adquirida es solamente la fuente de una avidez que lleva a adquirir, a utilizar todo como medio para adquirir más riquezas, eso lo llama crematística Aristóteles. Y para Aristóteles la crematística tiene dos caracteres. Es una psicopatología privada de seres que son excepcionales en una sociedad más bien regida por la polis y por las relaciones comunitarias, o es una psicopatología individual o es una patología política. Y si es una patología política se llama tiranía. Aristóteles dedica muchas páginas a explicar las características de la tiranía y cómo precisamente convierte la polis entera en un oikos, en una casa, en la que él, como paterfamilias, dispone, administra seres humanos y objetos con el único propósito de reproducir y aumentar su riqueza. Por lo tanto, la tiranía consiste en eso, es la crematística que gobierna una ciudad, diríamos. Cuando la crematística gobierna una ciudad, podemos decir que hay tiranía. Bueno, yo creo que todos entendemos, después de esta brevísima y muy simplificadora explicación, por qué podemos decir que, en términos aristotélicos, el capitalismo es una crematística. Y es una crematística global que no solamente determina los intercambios, intercambios sociales, intercambios económicos en una polis, sino que los determina ya a nivel global. Y una crematística, obviamente, tiene que introducir efectos en tanto el terreno de lo privado como en el terreno de lo público. Esa zona de sombra de la que hablábamos, que llamamos economía, que está entre loicos, entre la casa y la polis, la ciudad con sus instituciones públicas, pues es una crematística que, como bien explica Carl Polanyi en el famoso libro La gran transformación, en el año 48, lo que hace es convertirse en la instancia hegemónica en torno a la cual se disponen como satélites, ancilares, el resto de las instancias sociales. Lo económico pasa, el mercado, dice Polanyi, somete a todas las otras instancias sociales. La instancia política, la instancia social, la instancia religiosa y todas las demás. Y, por lo tanto, podemos decir que es casi un oxímoron, una contradicción en los términos hablar de sociedad capital. No puede haber. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué hace la crematística con lo privado y qué hace la crematística con lo público? Muy rápidamente voy a tratar de explicar lo que, a mi juicio, hace la crematística con lo privado y con lo público. Con lo privado, fijaos, ocurre de pronto que la crematística, que como digo es una tiranía que está en manos de unos cuantos sujetos privados, lo que hace es precisamente penetrar el territorio de lo privado para volverlo transparente. Hay una enorme vocación, voluntad de transparencia por parte del poder de la crematística. Sabemos que eso que llamamos crematística capitalista, el mercado se basa en dos ilusiones. Una, la ilusión de que todo lo económico y lo social son el resultado de acuerdos, de contratos entre privados, y el otro es la ilusión de que el ámbito propiamente social del intercambio, que es el del mercado, es el más democrático y se basa en dos características. La transparencia en el intercambio de la información y en la libre decisión. Lo cierto es que esa crematística se caracteriza por una enorme voluntad de transparencia a la hora de penetrar en el ámbito de lo privado. Lo vemos rápidamente en tres cosas. Pensemos en cuál ha sido el modelo fabril, el modelo industrial, que en algún sentido se prolonga a pesar del paso del fordismo y del tototismo. Pensemos en la gran figura de principios del siglo XX en términos de gestión de tiempo, de gestión fabril, de gestión de la producción, que es de Frederick Wyslow Taylor, la lugar, el modelo se llama Taylorista, pues es muy pesante porque la obsesión de Taylor es, precisamente, la de volver completamente transparente a la producción. Frente a esa transparencia, ¿dónde está la opacidad? Hay, básicamente, dos opacidades para Taylor. La pereza es la opacidad que introduce el cuerpo del trabajador en la fábrica y la de saber, el saber individual. Se trata, en efecto, de introducir la fuerza de trabajo en un mecanismo que pueda prescindir perfectamente del saber individual, del sabor cero, de ese saber que acumularon los artesanos y que descubre que se queda atraído incluso en una cadena de montajes, acaba teniendo que destruir el caso. Entonces, en eso se quiere, cuando un trabajador ha adquirido demasiado saber, es que la cosa no va a echarla. Si no puede ser perfectamente sustituible, este no es suficientemente transparente. La opacidad, la opacidad del cuerpo y el saber individual, la amor individual, el conocimiento que tiene en la memoria. Y, naturalmente, esto tiene una consecuencia, que es la que observa enseguida Ford, ¿no? Eso mejora la producción, incluso permite mejoras salariales y las mejoras salariales, entonces, un efecto peligroso. ¿Cuál es? Es que los trabajadores que tienen un poquito más de tiempo libre, además, tienen un poquito de dinero para gastarlo y lo gastan en cosas que no deben. Lo gastan, por ejemplo, en bebida o lo gastan los hombres en mujeres. Y, por lo tanto, Ford, al contrario que Tyler, está obsesionado con moralizar el tiempo de ocio de los trabajadores. Digamos, de introducir transparencia también en el tiempo de ocio de los trabajadores. ¿Qué ocurre? Pues que, obviamente, la moralización es inseparable de la policía, como diríamos, ¿no? El carácter policial, la intervención policial. Intervención moral e intervención policial van siempre de la mano, como sabemos, y, por lo tanto, muchos trabajadores acaban en la cárcel. Es el momento, un poquito antes, en el que, precisamente, se va a proponer ese modelo, el del panóptico, sobre el cual luego va a reflexionar tanto Michel Foucault. La transparencia total. El preso, que es trabajador, es el trabajador que ha cometido un delito en su tiempo de ocio, es encerrado en una prisión en la cual es permanentemente observado por la institución penitenciaria. Por lo tanto, transparencia del trabajador cuando trabaja, transparencia del trabajador cuando es encarcelado, y otra vuelta de tuerca, que es la que caracteriza, quizá, los últimos 50 años, al menos en Europa y en Estados Unidos. Lo que se produce también, a medida que el tiempo de ocio del trabajador y también su capacidad salarial aumenta, por lo tanto, el acceso a mercancías baratas, es un doble proceso, que tiene que ver con el ocio. El ocio, digamos, que es, precisamente, la expresión de lo privado ocioso. Es el proceso de carceralización y de proletarización del ocio y del consumo. Si hablábamos ahora, hace un momento, del panóptico, pues creo que ahora un ciudadano de Londres es todos los días grabado unas 300 veces cada vez que entra en un banco, en un centro comercial. Quiere decir que el panóptico hoy ha sido enteramente incorporado a los lugares de intercambios de mercancías, a los mercados. Los supermercados se han convertido en cárceles panópticas y luego la proletarización del ocio, que yo creo que es muy importante, que tiene que ver con la necesidad que tiene el mercado capitalista de transparencia. Y eso, por ejemplo, muy rápidamente, se traduce en lo que yo llamaría una autotransparencia antipuritana. Yo no sé si os habéis dado cuenta de que lo que caracteriza al mercado, a eso que llama hedonismo de masas Pasolini en el año 72, es, precisamente, que hoy la burguesía es antiburguesa, es completamente antipuritana. Hoy a nadie escandalizaría las flores del mal de Baudelaire, a nadie escandalizaría Madame Bovary de Flaubert. Y ese antipuritanismo cumple una función económica clarísima, es cómo convertir el tiempo de ocio en una fuente de beneficio, no solamente la fábrica, es una fuente de beneficio, sino también el tiempo de ocio. Hay una proletarización del ocio. Utilizo este término que utiliza Bernard Stigler, un filósofo francés muy interesante por lo demás. Y esa proletarización del ocio se traduce a través de las nuevas tecnologías en una autotransparencia antipuritana. Hace 20 años era muy valiente salir del armario, es decir, afirmarlo privado en público. Yo creo que hoy lo verdaderamente subversivo es volver al armario. En la red, en el mercado, el secreto no es posible. Y eso tiene sus consecuencias comerciales. Basta que entréis en Facebook o en Google para saber que todos los mensajes publicitarios personalizados que uno recibe en su correo o cuando entra en Facebook, tiene que ver con esa autotransparencia antipuritana. Los selfies, las autofotografías que uno ha colgado, las búsquedas que ha hecho, de manera que el mercado no está interesado en que tengamos secretos. Porque la transparencia narcisista es explotada comercialmente de manera ininterrumpida. Y yo diría, por tanto, que como proyecto político deberíamos volver al armario, deberíamos proteger nuestros secretos. Hoy es imposible imaginar, por ejemplo, una película como Ciudadano Kane. No porque no haya personajes tan abominables como Ciudadano Kane, sino porque Rosewood, que es el recuerdo que ha mantenido en privado durante toda su vida y que todo el mundo se empeña en esclarecer pensando que va a descubrir algo crucial para la humanidad, es un recuerdo de infancia que hoy el mismo Ciudadano Kane o su padre había publicado mil veces en Facebook. Y, por lo tanto, no hay secretos. Y si no hay secretos, yo creo que no hay resistencias. Digo, en consecuencia, que sería bueno replantearse el concepto de secreto como un concepto subversivo y resistente. En definitiva, la crematística capitalista ha entrado en lo privado para volverlo completamente transparente. Volver transparente la producción, volver transparente la institución penitenciaria y volver transparente también el tiempo de ocio, proletarizándolo. Eso por lo que se refiere a lo privado. Y por lo que se refiere a lo público, yo creo que es fácil darse cuenta de qué efectos ha introducido. Yo leeré una frase y enseguida os explico por qué la leo. ¿Qué hace la crematística con lo público? Pues mirad, leo esta frase. Dice, no está aquí, está aquí. Si el Estado nace, así empezaba yo hablando, ¿no? Si el Estado nace de la superación de los poderes y reglas privadas mediante la constitución de un ente superior que media entre poderes privados en favor del interés general, el Estado muere o comienza a morir cuando estos poderes privados se apropian de él y los someten a sus propias lógicas. Entonces, el único principio regulador de las relaciones sociales es la fuerza. Entonces, sobre aquellos que no forman parte de ninguna tribu social fuerte, como sucede hoy con los jóvenes precarios, con los parados, con los ancianos pobres, con los marginados, con millones de ciudadanos, se carga todo el coste social de las transacciones concluidas entre las varias tribus en interés exclusivo de sus miembros. Esta frase es de un magistrado antimafia, Roberto Scarpinato, y forma parte de un libro cuya lectura es absolutamente recomendable, del año 2007, que se llama El Príncipe. Creo que no está traducido ni al catalán ni al castellano, pero podéis mirarlo. Y esta es la mafia. Él está hablando de la mafia. Está hablando de la mafia y explica muy claramente cómo la mafia no es, y esto lo explica también John Dickey, que es otro de los grandes historiadores de la mafia, o Roberto Sabiano, no es ni un fenómeno antiguo, un residuo arcaico de lazos comunitarios entre pobres, sino todo lo contrario. En concreto, igual que la Inglaterra del siglo XIX, de la que se ocupa Marx, y él lo dice, empieza así el capital, diciendo, me voy a ocupar de un modelo económico que hoy solo existe como excepción en un lugar de la tierra, que es Inglaterra, que es donde está más desarrollado. Si queremos conocer cuál es la íntima, carnal relación entre la mafia y el capitalismo, es obvio que hay que ir a Italia por la historia, porque hoy realmente el modelo italiano se está contaminando al resto del mundo, claramente en Rusia, claramente en Colombia también desde hace muchos años, pero también en el Estado español. Y es muy interesante observar dos cosas. Los tres, que son tres grandes autores que se han dedicado a estudiar el problema mafioso. Escarpinato, digo, es un magistrado antimafia, es el sucesor en el cargo de Borsellino y Falcone, los dos jueces asesinados por la mafia, héroes, mártires realmente del Estado de Derecho. Los tres coinciden en que la mafia es un fenómeno moderno que nace al mismo tiempo que el Estado italiano, que no se limita a parasitar al capitalismo, sino que de alguna manera es un activador del capitalismo en la propia Sicilia, en el sector de los cítricos, que es un sector muy globalizado en esa época, en torno a 1860. Y como al mismo tiempo no es un fenómeno de pobres, todos insisten, no es un fenómeno de pobres, sino de clases ricas, y no es de gente con relaciones comunitarias, antropológicas fuertes, sino de gente muy poderosa. Y los tres coinciden en afirmar el parentesco en la lógica de la cosa nostra, de la mafia en general y del neoliberalismo. Por ejemplo, John Dickey dice, los orígenes de la mafia no son antiguos, la mafia y la nueva Italia nacieron al mismo tiempo, la mafia no nació de la pobreza y el aislamiento, sino del poder y de la riqueza. Los orígenes de la mafia están estrechamente ligados a los orígenes de un Estado indigno de confianza, el Estado italiano. Y dice Roberto Scarpinato, dice, la economía criminal es gobernada, en efecto, por las mismas dinámicas de la competencia y de la concurrencia que gobiernan la economía legal. E insiste en decir, el método mafioso no es una criatura de las clases populares, sino de las clases altas. Y Scarpinato cuenta esto, dice, cada vez que me sucedía con más frecuencia darme cuenta de que el mundo de los asesinos comunicaba a través de mil puertas giratorias con insospechables salones y con algunas alcobas acolchadas del poder. He tenido que asumir que no siempre tenían rostros miserables y rasgos populares. Al contrario, los peores de ellos habían frecuentado nuestras mismas escuelas, podías encontrarlos en los mejores ambientes y a veces podías verlos en la iglesia golpeándose el pecho al lado de aquellos a los que habían condenado ya a muerte. Y Roberto Sabiano en Gomorra, sabéis que Roberto Sabiano escribió en el año 2004 un libro que le ha costado estar ahora mismo encerrado, lleva diez años sin poder salir porque la mafia lo ha condenado a muerte, pues escribía en Gomorra esto. Decía, la lógica del empresariado criminal, el pensamiento de los capos coincide con el más enérgico neoliberalismo. Las reglas dictadas, las reglas impuestas son las de los negocios, del beneficio, de la victoria sobre cualquier competidor. El resto vale cero, el resto no existe. Quiere decir que si pensamos en qué ha hecho la crematística capitalista con lo privado, con la esfera de lo privado y con la esfera de lo público, nos damos cuenta de que ha invertido no solamente el esquema que el liberalismo dice defender, sino el esquema que yo creo que es razonable defender. El esquema del que hemos partido es lo privado es opaco y como privados tenemos derecho a la opacidad, hay libertad en conservar nuestra opacidad y en cambio lo público debe ser transparente. La crematística capitalista, esta franja intermedia, sombría, lo que ha hecho ha sido invertir completamente la lógica. Ahora, lo privado es enteramente transparente y lo público es enteramente opaco. ¿Cuál es el problema? El problema es que, como bien explican los grandes especialistas que han analizado el problema mafioso, la mafia en realidad no existiría sin la complicidad de la población. Yo creo que cualquier poder entiende siempre que hay tres instrumentos a través de los cuales puede involucrar al otro en la adhesión, en la defensa del poder, por muy ínico que sea. Uno es la ignorancia, otro es el miedo y otro es el interés. ¿Dónde nos encontramos hoy? Y voy a acabar porque veo que hay una jornada muy larga, es media hora y estoy en estos momentos llegando a la media hora. Digo, ignorancia, miedo e interés. La ignorancia ya no existe. Yo creo que todos hoy somos conscientes en todo el mundo, con independencia de la formación que tengamos, de que mafia y crematística capitalista son de alguna manera indisolubles. Sobre todo en momentos de crisis y de acumulación. Todo momento de crisis es un momento de acumulación y todas las acumulaciones capitalistas en los últimos tres siglos se han hecho a través de procedimientos mafiosos. El caso de Rusia, que es muy reciente, es ejemplar y todo el mundo lo pone como referencia de acumulación capitalista mafiosa. Y entonces, el problema es que ya la ignorancia no existe. Quedan el miedo y el interés. Que no exista la ignorancia es terrible. ¿Por qué? Porque el capitalismo, podemos decir hoy, de un modo bastante desesperanzado o pesimista, que no solamente ha sobrevivido a sus propias crisis, no solamente ha sobrevivido a las revoluciones, ha sobrevivido al autoconocimiento, al conocimiento que tenemos de él. Siempre pensamos, el socialismo del siglo XX pensaba que la conciencia tenía un potencial revolucionario decisivo. Bueno, yo creo que hoy comprobamos que no. Yo creo que lo que ocurre es enormemente grave. Pienso, por ejemplo, en la frase que dijo Berlusconi en el año 2003, después de que el ejército de los Estados Unidos matara a un agente del servicio secreto italiano e hiriera a una periodista. Cuando salió a la luz la historia, tras haber negado él la responsabilidad en los Estados Unidos, dijo esta frase tremenda y al mismo tiempo yo creo que desgraciadamente cierta. Dijo, la verdad no cambia nada. Eso lo dijo Berlusconi en el año 2013. Dice, ya hace unos meses Snowden, en una entrevista decía algo muy parecido. Decía, a mí lo que me da miedo, decía Snowden, lo que me da miedo es, el miedo más grande que tengo con respecto a estas revelaciones es que no van a cambiar nada. ¿Qué ocurre cuando las revelaciones no cambian nada? Pues, ¿qué quedan las otras dos cosas? Lo sabemos ya todo, quedan el miedo y el interés. Yo creo que en estos momentos esa red mafioso capitalista que ha vuelto completamente transparente lo privado y ha vuelto completamente opaco lo público es una red apoyada por el miedo o por el interés de una gran parte de la población y que, por lo tanto, cualquier alternativa política que busquemos tiene que operar sobre esos dos factores, no ya tanto sobre el conocimiento, puesto que lo sabemos todo, sino sobre el miedo y sobre el interés. Y lo dejo aquí. Gracias.